¡Buenos días, profe! Muy buenos días. Aún sigo esperando lo que me prometiste. ¡Cristian! ¿Qué cosa, profe? ¿Qué cosa? ¿Usted me ha prometido algo? ¡Ah, ya, ya! ¿Los estos? Ya lo debes saber, pues. Ya, profe. ¿Cuándo, pues? Para irle a dejar. Ya. ¿Dónde que se acabe? ¡Upi! Ahí es. ¡Ja, ja, ja! Todavía... Ya, profe, antes que... ... ... Ok, buenos días, chicos. O buenos días, todavía, porque no es hora de... ...12, ¿no? Ok. Ya está la mayor parte del curso. Vamos a trabajar. Ese día nos quedamos con representación gráfica de inequaciones con dos variables, ¿no? Sí. Y calculamos los puntos de corte de cada una de las inequaciones. Sí. 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 Le voy a pedir de favor, eh... ...están todas las cámaras apagadas, así que no me hagan hacer llamada de atención por parte de las autoridades. Ok. Ya, préndala. Ahorita, cualquier autoridad puede ingresar a la clase y me va a hacer llamada de atención. Ok. Cuidado. Cuidado. No se maleta, vamos por favor. Ayúdame con el sistema de... ...ecuaciones que le plantee ese día. Para ver. Alguien que me ayude con los datos del ejercicio planteado. El último ejercicio que estábamos trabajando. Y si no trabajo otro y ustedes hacen la gráfica. Ya, ya. Ayúdame con los datos del ejercicio. No los hallo, profe, no los hallo A ver, este Señorito Ortiz, dígame, dígame 2X 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 Más 3Y Más 3Y Es mayor o igual que 6 Mayor o igual que 6 3X más 4Y 3X más 4Y Mayor o igual a 12 Mayor o igual a 12 Para obtener los pares ordenados AX y AY Que van a tomar el valor de 0 Y de esta forma Se van a obtener Dos pares ordenados Dos pares ordenados Cuando X vale 0 Cuanto vale Y Y cuando Y vale 0 Cuanto va a valer X Y así mismo para la segunda ecuación Cuando X vale 0 Cuanto va a valer Y Y cuando Y vale 0 Cuanto va a valer X Me quedaría 3Y Es mayor o igual a 6 Mayor o igual a 6 Entonces el coeficiente Que multiplica la variable Pasa a dividir Entonces la calidad Y va a ser igual O Y va a tomar Valores mayores o iguales A 6 dividido para 3 Y va a tomar valores mayores o iguales A 2 Cuando Y vale 0 Solamente tapo la variable Con el coeficiente Me quedaría 2X mayor o igual a 6 2X mayor o igual a 6 X va a tomar valores Mayores mayores o iguales A 6 dividido para 2 X tomará valores mayores o iguales A 3 Entonces cuando Y vale 0 X va a valer 3X Y ya he trabajado con la primera ecuación Vamos con la segunda Cuando X vale 0 Me va a quedar 4Y mayores o iguales A 12 4Y Valores mayores o iguales A 12 Y va a tomar valores mayores o iguales A 12 A 12 A 12 dividido para 4 Y tomará valores mayores o iguales A 3 Cuando X vale 0 Y va a valer 3 Ahora Cuando Y vale 0 3X 3X Mayores o iguales A 12 Mayores o iguales A 12 X Va a tomar valores mayores Y va a tomar valores mayores o iguales A 4 Entonces cuando Y vale 0 X va a valer 4 4 Y ya tengo los dos pares ordenados Preguntas hasta ese procedimiento Preguntas Si no hay preguntas para continuar Todo claro Dígame Todo claro Solo hay que recordar Nomás Cómo reemplazar Nada más Cómo eliminar De la X Ok Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a hacer el plano cartesiano Para Graficar las rectas Y determinar el conjunto de solución del sistema Ok Entonces vamos a dibujar un plano cartesiano Profe ¿Dónde venía esa regla? ¿Esta regla? Tiene la misma edad En la fecha de que yo nací La regla de mi mamá Para hacer costura Pantalones Camisetas De todo lo demás Que aún la conservan Con la misma me pegaba Profe Y con la misma me pegaba ¿Qué más quedaba? Linda regla Ok Valores para X 0,0 3,4 Son positivos ¿No? Valores para Y 2,3 0,0 Entonces irían hacia arriba ¿No? Vamos a hacerlo hasta así 1,2,3,4,5 Aquí yo sí le aconsejo a todos ustedes que Tengan polígrafos de diferentes colores ¿Por qué? Uno Para trazar la recta Otro color Para hacer el rayado Donde va a ir O va a tomar los valores De dicha ecuación ¿Ok? Vamos a la primera Cuando X vale 0 Lleva a valer 2A ¿No? Hacia arriba Punto de origen X Dos lugares para Y Cuando X vale 3 Lleva a valer 0 Cuando X vale 3 Ese punto no recorre ni un solo lugar Hacia la coordenada normal Los puntos con diferentes colores Y el trazado de la recta Con diferentes colores también Espero que el día que reviese el cuaderno Que esté bien detallado ¿Cuándo revisa, prof? Todavía no me han dado el horario Así que no puedo decirle ¿Sabes qué? Mañana lo voy a revisar Y todo lo demás Entonces Unimos los dos puntos Y vamos a trazar una recta Súper, súper larga No la vamos a determinar solamente En los dos puntos ¿Ok? Vamos a coger la inequación La primera inequación 2X más 3Y Y las dos variables van a tomar un valor de 0 Las dos variables van a tomar un valor de 0 Entonces Entonces Dos 2X Multiplica el valor de X Que vale 0 Más 3 Por el valor de Y Que vale 0 mayores o iguales a 0 2 por 0 es 0 más 3 por 0 es 0 mayores o iguales a 0 0 mayor o igual a 0 pregúntame el valor de 0 es 0 está por debajo de la recta ¿sí o no? 0 será mayor o igual a 6 ¿es o no es? 0 será mayor o igual a 6 no, ni una de las dos no lo es entonces si la parte de abajo que corresponde a valores de 0 no me satisface entonces el rayado va a estar en la parte superior va a estar en la parte superior con la parte superior ok o no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la segunda ecuación me dice, cuando X vale 0, lleva a valer 3. Cuando X vale 0, lleva a valer 3. Cuando X vale 0, lleva a valer 0. Y cuando X vale 4, lleva a valer 0. O sea, el valor que tome X no va a recorrer ni un solo valor para la variable Y. Unimos esos 2 puntos. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. y cogemos la segunda inequación y igualamos a 0 las dos variables de esa forma determinamos si la parte que se encuentra por debajo de la recta cumple con la condicional 3X más 4Y mayor o igual a 2 3 que multiplica el valor de X que vale 0 más 4 que multiplica el valor de Y que vale 0 mayores o iguales a 2 3 por 0 es 0 más 4 por 0 es 0 mayor o igual a 12 0 mayor o igual a 12 no lo es no lo es y como 0,0 se encuentran en el punto de origen y ese punto de origen se encuentran por debajo de la recta no me satisface por lo tanto el rellenado donde va a estar en la parte superior o la parte inferior o la parte superior o la parte inferior chicos ahora se escuchó parte superior o parte inferior recuerde si yo cojo 0 para X 0 para Y y ese valor va a estar en la parte inferior y el valor de la recta de color lila en este punto siempre va a estar 0,0 0 para X 0 para Y pregunta ¿El valor que está por debajo de la recta, que es cero, será mayor o igual a 12? ¿Será mayor o igual a 12? ¿Cero será mayor o igual a 12? No, es menor. Es menor. Por lo tanto, no cumple la condicionante. Entonces, el rayado va a estar por encima de la recta. Pero como ya lo hemos trabajado con rectas paralelas, vamos a hacer con rectas inclinadas, ¿no? ¿Cómo usted no va a dar el resto de todas las niñas? ¿Cómo usted no va a dar el resto de todas las niñas? ¿Cómo usted no va a dar el resto de todas las niñas? ¿Cómo usted no va a dar el resto de todas las niñas? ¿Cómo usted no va a dar el resto de todas las niñas? ¿Cómo usted no va a dar el resto de todas las niñas? ¿Cómo usted no va a dar el resto de todas las niñas? ¿Cómo usted no va a dar el resto de todas las niñas? ¿Cómo usted no va a dar el resto de todas las niñas? ¿Cómo usted no va a dar el resto de todas las niñas? ¿Cómo usted no va a dar el resto de todas las niñas? ¿Cómo usted no va a dar el resto de todas las niñas? ¿Cómo usted no va a dar el resto de todas las niñas? ¿Cómo usted no va a dar el resto de todas las niñas? ¿Cómo usted no va a dar el resto de todas las niñas? El rayado de las líneas inclinadas no topa a la recta de la primera inequación. El conjunto solución es aquella parte donde se encuentra el doble rayado, el doble rayado. Entonces, el doble rayado parte es de ahí hacia arriba, de la parte derecha. Y de la parte izquierda. Y de esa parte hacia arriba, hacia el infinito cero. Y esta sería la respuesta para dicho sistema de inequación. Esa es la representación gráfica. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Si me hay preguntas... ¿Preguntas? 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 Preguntas, 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 preguntas... ¿No hay preguntas? quiere decir que el ejercicio está fácil veamos vamos a compartir un libro de matemáticas donde estén me dice determina la región que es solución de los sistemas de inequaciones vamos a hacer el literal f incrementándole de nivel literal f también lo voy a hacer 2x más 6y menores o iguales 17 sistemas de la n menores igual a 17 sería la parte de abajo o sea, lo ya va a estar en la parte de abajo x mayores o iguales a menos 1 y mayores o iguales a menos 2 x menos y mayores o iguales así así voy a compartir esto 2x más 6 mayor o igual a 17 x mayor o igual a menos 1 y mayores o iguales a 2 ¿qué es lo que vamos a hacer primero? pares ordenados pares ordenados pares ordenados para la primera fin de ecuación cuando x vale 0 ¿cuánto vale y? cuando y vale 0 ¿cuánto vale x? cuando x vale 0 me quedará c y es menor o igual a 17 entonces y va a tomar valores menores o iguales a 17 secto no lo puedo dividir no puedo obtener un valor exacto por lo tanto lo doy en forma de fracción o para graficar no voy a poder obtener ya me di cuenta lleva a tomar valores menores o iguales a 17 para 6 2.83 2.83 cuando x vale 0 yo voy a leer 2.83 cuando y vale 0 2 x valores menores o iguales a 17 2 x tomará valores menores o iguales a 17 x tomará valores menores o iguales a 17 dividido para 2 x tomará valores menores o iguales que 8.5 entonces cuando x vale 8.5 yo voy a leer 0 segunda inequación cuando x tome valores valores mayores o iguales a menos 1 entonces valor de x cuando x vale 0 lleva a valer 2 cuando x vale 0 este va a valer menos 1 tengo los dos pares ordenados de la segunda inequación vamos a ver 2 3 2 2 3 2 2 3 1 2 3 1 cuando equivale a 0 llega a valer menos 10 valores menores o iguales a 5 pero aquí vamos a aplicar multiplicación o a la ley de signos si yo multiplico un signo al multiplicarlo el signo de la inecuación se va a invertir entonces aquí se lee menor o igual que si multiplico y aplico la ley de signos ese signo va a cambiar y me quedaría Y tomará valores mayores o iguales a menos 5 valores mayores o iguales a menos 5 cuando se aplique una multiplicación de ley de signos se va a invertir el signo que está planteado en la inecuación entonces cuando equivale a 0 Y va a valer menos 5 cuando Y vale 0 cuando lleva de 0 X tomará valores menores o iguales a 5 ya tengo los 6 para ordenados esa inecuación la vamos a trabajar no 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 Valores para la variable X El lado positivo, el valor más alto 8.5, lo vamos a hacer hasta 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 Y valores negativos Menos 1 Vamos a hacerlo hasta menos 3 Hagamoslo hasta menos 3 Vamos a ver valores para Y 2.83 positivo 2 El resto son 0 Entonces lo vamos a hacer hasta Hasta 4, digamos 1 2 3 4 Y valores negativos para Y Solo menos 1 Menos 4 Menos 1 Menos 2 Menos 3 Paro ordenado para la primera En la ecuación Cuando X vale 0 Lleva a valer 2.83 Cuando X vale 0 Lleva a valer 2.83 Cuando X vale 8.5 Lleva a valer 0 Equivale 8.5 Lleva a valer 0 Y volvimos en esos dos puntos Y luego Trabajamos la ecuación Número 1 Que dice 2X Más 6Y Menores o iguales a 17 2X 2 por el valor de 0 Más 6 por el valor de 0 Menores o iguales a 17 0 Más 6 por 0 0 Menores o iguales a 17 0 Menores o iguales a 17 Pregunta 0 0 es menor 0 es menor o iguales a 17 Es menor Si es menor Entonces esto es Verdadero Y si eso es verdadero Entonces la parte Que está por debajo De la recta Sería la que vamos a hacer El rayado Pero el rayado Siempre se hace Con colores Diferentes Desc Chin Y si es menor Me El rayado Como Volvimos enciendo No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Cuando equivale menos uno, lleva a valer cero. Cuando equivale menos uno, lleva a valer cero. No, no. No, no. No, no. Y para determinar cuál sería el rayado, siempre vamos a coger el primer término que es... X mayor o igual a 1. Y solamente vamos a trabajar con el signo mayor o igual, valores mayores. Ok. Ok. Menores o igual a 2. Entonces, la inequación tendrá valores mayores. Valores mayores. Valores mayores. Valores mayores. Solamente trabajo con el primer signo de la variable X. Y cuál es la variable X. La recta numérica. La recta numérica, o la recta que está en forma horizontal, no es la paralela. Y. Con el término Y menor o igual a 2. Con ese no hago referencia para trabajar la gráfica. O para determinar cuál es el conjunto de solución. Siempre trabajo con el signo que tiene la variable X Y el signo que tiene la variable X son valores mayores Entonces, pregunta ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Si usted se para en 1, en menos 1 Está parado en menos 1 Y le dice valores mayores ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? A ver chicos Hacia la derecha Desde menos 1 hacia la derecha Pero como el rayado está en paralela Vamos a hacer un rayado de forma oblicua Vamos a hacer un rayado de forma oblicua Vamos a hacer un rayado de forma oblicua Ok Y de esa forma ya tengo una parte Que ya tiene doble rayada Hasta ese momento sería la El conjunto de solución sería la parte De verde Hasta donde intersecta rojo Y baja hacia abajo Me falta la tercera inequación La tercera inequación La tercera inequación me dice Cuando X vale 0 Lleva a valer menos 5 Menos 4 Menos 5 Cuando X vale 5 Lleva a valer 0 Unimos esos dos puntos Y veamos Y veamos Cuál es el conjunto de solución X menos Y Menores o iguales a 5 Le damos los valores del punto origen 0 menos 0 Menores o iguales a 5 0 Menores o iguales a 5 Pregunta ¿0 es menor o iguales a 5? ¿0 es menor o iguales a 5? ¿5 es menor o iguales a 5? ¿4 es menor o iguales a 6? ¿4 es menor o iguales a 5? Sí Es verdadero Es verdadero Es verdadero Esta pequeña parte Vamos. ¿Y si es verdadero, valores que están hacia la izquierda o valores que están hacia la derecha? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Seguro. Si tú me dices hacia la derecha, me estás diciendo que es cero. Esta es la tercera, ¿no? Si, esta es la tercera. Y en la ecuación tres, la de rojo. Esta es la de rojo y en la ecuación dos. Y en la de color verde y en la ecuación uno. ¿Es verdad que me hicieron hacia la derecha? Hacia la derecha. Si yo me muevo desde este punto, desde cinco, hacia la derecha, son valores mayores. Pero me dice el signo menor o igual a cinco. Si yo me muevo hacia la derecha, estoy obteniendo valores mayores. El primer valor mayor sería seis. Seis. ¿Será menor o igual a cinco? No. ¿Seis es menor o igual a cinco? Falso. Entonces, ¿hacia dónde me voy a mover? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Y vamos a ver... El rayado. Lo vamos a hacer... Paralela, reliqua. El tercer color lo vamos a hacer de forma invertida. y vamos a ver de donde comienza el triple rayado y vamos a ver ok usted debe sombrear la parte que tiene el triple rayado o puede seleccionar un marcador y resaltar toda la recta donde se encuentra el triple rayado y donde se encuentra el triple rayado ese va a ser el conjunto solución del sistema triple rayado se encuentra en una pequeña parte de la recta de la inequación 1 y se intersecta en la recta de la inequación 2 y en la recta de la inequación 3 hacia donde se dirige ese triple rayado donde intersecta la pequeña parte de la inequación 1 se va a dirigir en toda la inequación de la recta 2 hacia la parte de abajo y también en la pequeña parte de la ecuación 1 que intersecta con la ecuación 3 y también se va a ir hacia abajo esa pequeña parte ahí se encuentra el triple rayado ¿qué es lo que va a hacer usted? coja un lápiz de color y lo va a sombrear un lápiz de color y lo va a sombrear bien bonito y si usted se identifica tenemos un triángulo rectángulo bueno, triángulo ojalá que no se acabe el marcador y terminar el triángulo usted va a hacer eso de ahí para todos los tipos de sistemas que se presenten más adelante y ese sería mi triple rayado en esa parte se encuentran los tres rayados de las ecuaciones 1, 2 y 3 y esa parte sería le pongo un color diferente yo no tengo colores diferentes esa parte sería conjunto solución el sistema conjunto solución del sistema conjunto solución del sistema ¿ok? preguntas hasta ahí alguna pregunta ay más de una hora en juicial preguntas 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 pregunten chicos miren la única que he escuchado hablar son la señorita Ortiz Espinosa y la señorita Anaely Galán y Anaely porque me preguntó con respecto a la segunda inequación para poder tomar la decisión hacia dónde voy a graficar el conjunto de solución de aquella inequación las dos únicas el resto no los escucho ¿qué pasó? tienen que despertar tienen que ser chispa preguntas ¿no hay preguntas? ok si no hay preguntas ya vamos por terminadas en esta clase hasta luego chicos excelente tarde hasta luego que ahora no se quieren ni despedir ok hasta luego chicos gracias